Hasta el 30 de abril de 2011 está abierto el plazo de solicitud de las ayudas PAC que comenzó el pasado 1 de febrero. Este año la principal novedad es que apenas hay novedades, aunque no por ello se ha dejado de informar a los profesionales del campo. El Servicio Agrario de Caja Rural Burgos, en colaboración con la Junta de Castilla y León, ha comenzado su programa informativo comparada o ligada a la ribera con una conferencia en la Casa de Cultura Arandina. Ángel Garzón es el coordinador de este servicio. Es un recordatorio de cómo deben de hacer sus solicitudes de ayuda de una manera profesional para que se eviten los mayores errores posibles y así que el dinero que nos viene de la Europa Europea llegue a los productores. Garzón habla de 2011 como un año de transición en el que la mayoría de las ayudas están desacopladas, lo que significa que el recibirlas no depende del producto que se cultive. Las principales dudas que se presentan durante las charlas giran en torno a la cesión de derechos con herencias o arrendamientos nuevos. Por ello, cuando estos últimos contratos vencen, no hay que olvidarse de legalizarlos. Este año precisamente una de las características que tenemos en esta campaña es que hay varios contratos de arrendamiento, arrendamiento de tierras y derechos que vencen. Entonces, hay que recordarles precisamente que hay que estar atentos que un contrato de arrendamiento termine su periodo de cinco años y no comunicar a nadie esa anulación de contrato. Hay que hacer uno nuevo, hay que legalizarle ante la Junta de Castilla y León, etc. Es un proceso muy parecido al que ocurrió hace cinco años. Esta entidad gestiona en la comarca de La Ribera unas 2.500 solicitudes únicas, cuyos beneficiarios básicamente deben informar sobre la relación de cultivos de este 2011. La única condición para percibir las ayudas procedentes de la Unión Europea es tener los derechos adquiridos de antemano, no teniendo que dedicarse en exclusiva a la agricultura, puesto que, como revela Enrique Blanco, responsable agrario de Caja Rural en La Ribera, más de la mitad de los beneficiarios no lo hacen. Para ello, cualquier persona que tenga derechos, porque ha pedido la PAC la solicitud única de los agricultores en los años 2000, 2001, 2002 y 2007 y 2008, podría pedirlas, es más, debe pedirlas porque si no los derechos los pierde, el derecho a la subvención. Ya digo, no hace falta ser agricultor, dedicarse exclusivamente a la agricultura, prácticamente el 55% de las personas que lo piden no son agricultores a título principal, pero vamos, básicamente sería eso.